La Bajos se genera distintas actividades que tendrán lugar en La Bajos y que darán inicio alrededor de las once y media de la mañana con la apertura de un mercado de productos de la tierra Además se podrá disfrutar de catas de vino de la bodega Herrero Bedell de un cocido popular o de la música del Taller Cultural de Fuente Pelayo Durante la rueda de prensa también se ha dado a conocer la situación actual de la consecución de la marca colectiva para la promoción del garbanzo de la Bajos de la cual se encarga la Diputación de Segovia a través de Prodestur Gracias por ver el video.